lo que ha ocurrido en estos años y particularmente en este así que muchas gracias en el buen día cada vez que decimos buen día ustedes escuchen gracias 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 miles de veces porque tenemos motivos por cierto y aquí estamos para ponernos en marcha nos está tomando Alan Longe en el facebook nuestra campana cómo jugar sin Messi sin Diego es una cosa difícil de sobrellevar pero allá vamos naturalmente a partir de esto que era el recordatorio de lo que Macri dijo en aquella jornada inolvidable de debate inolvidable por él inolvidable por el pobre Scioli dicho con respeto lo del pobre Scioli porque la verdad es que se defendió como gato entre la leña estuvo fantástico Scioli aquel día y Macri fue un mentiroso que falseó absolutamente todo y la gente le creyó a él siempre tengo para mí el fracaso de apreciación profesional que significó creer que aquel día Macri había sellado la imposibilidad de ser presidente leía al revés yo pensé que todo el mundo se había avivado de cómo mentía ese hombre no fue así y efectivamente sobre lo que era la base de lo creado por el periodismo mafioso de clarín y de nación construyendo sobre la locura de la gente el odio el rechazo en términos vinculados a la corrupción sobre eso el debate tiene que haber ayudado evidentemente para que las cosas todavía fueran mejor para Macri y terminase ganando por ese medio punto ustedes se dan cuenta lo que nos ha costado porque nos pasó Macri por medio punto la democracia a veces tiene respuestas que a uno lo llenan de desconsuelo un punto un punto y medio y Macri presidente y Dujovn ministro de economía y Sturzenegger otra vez en el banco central y caputo haciendo negocios desde adentro del gobierno y el tipo de Shell metido como ministro y Garabano un servil metido a ministro de justicia persiguiendo y escuchando ahora a los jueces a través de la AFI y Patricia Bullrich otra vez en nuestra vida pero mucho peor que cuando era ministra de trabajo porque ahora no solamente le saca a los pobres participando del gobierno el pan de la boca sino que les pega les pega duro los mata y después dice los matamos porque ellos tiraron primero porque nos pasó todo esto porque nos pasó de verdad permítanme decirlo una sola vez maldita sea porque nos ocurrió todo esto escuchábamos a Macri hablando en el que el debate y en tantos otros momentos de la inflación y de que él la resolvía de taquito era Gardel poco menos uno sabía que no que ese hombre no había servido para nada en el gobierno de la ciudad el verdadero mandamás de la ciudad que busca ahora su cuarto periodo consecutivo es Rodríguez Larreta ha sido Rodríguez Larreta porque siendo un chanta un tipo vergonzante un tipo con mil negocios un tipo rodeado de la más asquerosa corrupción disfrazada de transparencia que uno haya podido ver es un tipo que por lo menos labura se debe levantar a las siete de la mañana se pone a laburar Macri se restrega los ojos a las once de la mañana y le pregunta a personajes imperdonables de nuestra vida como Durán Barba que hay que decir y dialoga por teléfono con Marcos Peña para ver cómo viene la mañana y Marcos Peña que demostró parecer más inteligente que Macri pero no será mucho más que Macri estuvo a cargo de nuestras vidas y se presentaba en el congreso a los gritos diciendo háganse cargo se harán cargo ellos no no se van a hacer cargo de nada porque no tienen conciencia para hacerlo y cuando les decimos que un met ya anuncia 5,5 de inflación que probablemente sea más porque he observado que la humed siempre hace un cálculo que para ser decoroso y ser certero me parece que se priva de dos o tres décimas no me sorprendería que el INDEC esté por encima del cálculo de un met cuando un met nos dice 5,5 y un acumulado de 53,5 de la gente que lo tuvo todo para gobernar el poder real el poder de las corporaciones el poder mediático y el poder político de estar en todas las oficinas en las 15.000 oficinas de gobierno del país haciendo lo que se les antojó y llegan a esta conclusión al cabo de casi cuatro años de gobierno por supuesto que el gobierno duró apenas dos años el gobierno se terminó lo supieron los que saben y no lo dijeron porque los que saben son tramposos de nuestra vida ellos sabían que en enero del 2018 vino el último préstamo es decir enero 16 enero del 18 dos años les duró el gobierno cuando se terminó la posibilidad de pedir por el mundo cuando en marzo le dijeron que no recurrieron al fondo monetario internacional y era evidente que la argentina estaba en default en ese momento ocultado porque el fondo monetario internacional por cuestiones de geopolítica vino a darle una mano a ese gobierno no por supuesto a la argentina a la que terminó condenando dos años nos duró la posibilidad de apreciar si este gobierno cambiaba el ritmo o no que iba a cambiar si vino para esto si vino para hacer la gran transferencia de recursos económicos de los que menos tienen y de los sectores de clase media a los ricos por eso se cayeron cuando termina el año siete millones de personas en la pobreza estaban en la clase media y se fueron a la pobreza por eso ahora las encuestas anoche lo veía el gato creo decir al gato silvestre minuto uno decir que están 20 puntos y algunos hablan de 22 una locura no se embalen no lo crean hágan de cuenta que no vamos a pensar que las pasos no sucedieron porque qué sé yo son tan poderosos son tan tramposos son tan sinvergüenzas son lo peor que pueda haber habitado la vida del resto de la gente son personas con una crueldad con una capacidad para mentir con un cinismo y encima el hambre y la postergación de todos los sueños resulta que ahí los tenemos con 5,5 por ciento de inflación según un met en el mes de septiembre y qué va a ser de nuestra historia me pasas esos auriculares alan qué va a ser de nuestra vida no te preocupes tanto por la filmación cuando termine el año y hablemos de 53,5 por ciento pero cuando me pregunto eso mucho más tendría que preguntarme qué va a ser de la vida de los trabajadores que ya no están pensando en la inflación sino pensando en que no van a tener un centavo para enfrentar el año próximo por lo menos el arranque lo digo porque está walter saguán en línea walter saguán es delegado de los trabajadores de sanela casero y walter nos va a contar brevemente qué es lo que les pasa hoy qué les pasa en estos días walter buen día qué está pasando ahí walter 75 75 y qué les han dicho estamos hablando de estamos hablando de sanela cuánto le deben a cada trabajador y no tiene ni siquiera un referente para hablar cómo se porta el cómo se porta el gremio el gremio está siempre con nosotros por suerte Raúl Torres ayer en la conducción del gremio de 3 de febrero de la UON fue una denuncia y bueno en san martín nos atendieron y estamos pidiendo para que los 75 trabajadores sean reincorporados hablas de Hernán Torres en realidad sí Raúl del Padre es el ah bien y en el gobierno el Ministerio de Trabajo existe bueno no hay Ministerio de Trabajo pero existe donde golpear una puerta es decir y la Secretaría de Trabajo porque el gobierno nos llevó a esto también a destruir como vos decías vino a hacer esto y lo logró a destruir todo a violar los derechos de los trabajadores nos han echado gente con discapacidad gente enferma ya llegaron los telegramas y qué van a hacer ahora un derecho qué van a hacer estamos pidiendo la recuperación inmediata el martes tenemos otra audiencia en san martín y bueno dijeron que si no se presenta la la perencia van a actuar de oficio estamos atentos a lo que nos cuenten ustedes le seguimos los pasos por supuesto por lo menos para que sea visible esto que están viviendo ustedes en la fábrica Sanela en la zona de caseros Walter Zahuan increíble eso decís Sanela decís Ford decís estás hablando de algo muy fuerte en el mundo de las motos no puedo creer lo que ha sucedido acá tenemos un intendente Víctor Hugo Valenzuela que bueno tiene lamentablemente tiene la política la misma política de Mauricio Mátrig es pro y bueno ha venido a la empresa y ha dicho que esto es por culpa de los peronistas porque dice que la empresa ha pedido un préstamo en el banco provincial y había dos peronistas que le tiraron para atrás y averiguaron y era mentira no por supuesto siempre siempre van a mentir la mentira es la compañera son los peronistas y los trabajadores los culpables Walter muchas gracias por esta nota lo mejor para ustedes que se recupere que el martes estaremos atentos el martes hablamos de acuerdo muchas gracias Víctor Hugo estaremos en contacto un abrazo Walter Zahuan es un trabajador de Sanela ya ven ustedes lo que allí está pasando multiplíquenlo por mil estamos hablando de una empresa cuyo nombre remite a pensar que nada de esto podría sucederles pero lo que pasa es que si vos tenés una inflación del 5,5 en septiembre y tuviste dos o tres o cuatro cada uno de los meses de este gobierno que fue el que más se golpeó el pecho diciendo que iba a terminar con la inflación pero si además de la inflación vos tenés que nunca las paritarias pudieron alcanzar a esa inflación porque hay inflación pero los sueldos están por encima por supuesto que no hay daño como sucedían los tiempos del bienestar hasta el 2015 había un peligro nunca es bueno tener tanta inflación y tanto tiempo por supuesto pero si vos le ganás siempre con la paritaria de alguna manera vos estás protegiendo al trabajador y por eso podés hacer en función del trabajador tanto como se hizo en aquella época y no podés hacer nada como está sucediendo en este tiempo esto es en caseros en la zona de caseros pero pasa en cada rincón de la república argentina gente que ya no piensa en la inflación está pensando en que no tiene un centavo les deben 120 mil pesos a cada uno de los trabajadores y al mismo tiempo fuertes subas en los productos que dejaron precios cuidados está determinando que de 5,5 en septiembre en octubre cuando afloje un poco la malaria derivada del aumento impiadoso que decretó Macri cuando dejó volar al dólar porque estaba enojado con el tema de las PASO va a tener octubre también una cifra alta y vamos a terminar en 50 55 dicen 53,5 los de UNMET cuando se termine el año bueno en los últimos 12 meses hablan de 53,5 es probable entonces que andemos cerca del 60 cuando se termine el año cuando se termine este mes cuando se termine el año si vamos a hablar del 60 estoy diciendo bien ese será el recuerdo que dejen estos inútiles grandes bandidos rodeados de bandidos como los medios de comunicación que siguen mintiendo persiguiendo y estigmatizando a los que vienen a luchar para cambiar esta dolorosísima historia a eso no les importa la gente a eso les importan sus privilegios su telecom su ARSAT su Nextel su gimnasio para acontecimientos artísticos en el corazón de Buenos Aires en el estadio de Atlanta en eso están en eso viven y mientras tanto mienten persiguen estigmatizan los supermercados ya despidieron más de 1500 trabajadores durante los últimos meses se piden más micropréstamos online cada día más para pagar las deudas y para llegar a fin de mes están pidiendo mil pesos algunos piden más algunos se tiran un lance de 20.000 pero han llegado a pedir mil pesos usted se imagina tener que ir a una ventanilla firme acá firme allá 8 o 10 papeles para cebarse mil pesos de préstamo para que los quieren esos mil pesos en medio de la crisis además el gobierno le regaló mil millones de dólares mil millones de dólares a las multinacionales automotrices les ha regalado en bueno dos meses antes del final del gobierno de Macri es un sigiloso acuerdo el que hicieron con Brasil hasta el 2029 el gobierno les perdonó multas a ellos a las automotrices que entre más o menos 700 y mil millones de dólares se están ahorrando enormes cantidades de dinero y hoy que estoy sin campana y no le dije todavía porque no está Gustavo que el cielo está cubierto dicen que va a llevar muchísimo le quiero contar una cosa increíble una mesa de mimbre en un balcón un poco alto donde yo vivo se voló de mi casa la levantó de cuajo con un cenicero de bronce que había arriba estoy aterrado de lo que pudo haber sucedido por suerte el cenicero cayó en la vereda porque me ha pensado la mesa la tendremos que buscar por el barrio es insólito terrible lo que pasó anoche y me parece que el mal tiempo va a durar otras 24 horas pero se lo estoy diciendo sin precisión porque la verdad fuera de los avatares que tenga que enfrentar la gente si a mí se me voló la mesa a otro se le puede haber volado la chapa tremendo lo que pasó ayer y todo siempre es más atroz más difícil de sobrellevar cuando la pobreza golpea la puerta y le pasa en estos momentos cuando termine este gobierno de Macri de las corporaciones van a ser 20 millones 20 millones de pobres van a dejar cuando se hable del 40 39 7 le van a decir como en la tienda para que a usted le parezca más barato 40 40% de pobres 7 millones de nuevos pobres que se suman a los pobres tradicionales y casi inevitables del mundo capitalista el capitalismo es eso asegurar pobreza asegurar demanda de trabajo para que el trabajo valga menos para que los trabajadores ganen tan solo para comer mal pero comer vestirse mal proponerse algo divertirse poco pero de vez en cuando permitirse aunque sea una gallina con papas alrededor cuando llega la navidad lo han hecho lo han hecho perversa cruelmente lo han hecho con mentiras estas mentiras que no se pueden soportar de este pobre hombre pero pobre ahora en el sentido de pobreza real pobreza espiritual pobreza eventual intelectual pobreza de sentimientos pobreza de sensibilidad se llama Mauricio Macri anda recorriendo el país ya se comparó con San Martín se acuerda bueno ahora el tipo miro la cámara porque no tengo campana para cruzar la mirada es como que los estoy buscando de apoyo ahora el tipo se comparó con Güemes y para mí el campo es un claro ejemplo es un claro ejemplo es un claro ejemplo Gracias.